Y en este día, bueno, queremos compartir un poquito los vínculos, los vínculos que sanan. Y el primer vínculo que tienen que empezar a recorrer o a caminar es el vínculo de esta decisión de encontrarse con el otro que le viene a tender una mano o a proponer un cambio en su vida. O sea, vienen a nuestro encuentro fragmentados con dolores, con destrucciones. El primer vínculo es con ellos mismos y con ellas mismas, que tienen que empezar a reencontrarse con ellos, a descubrirse, a saber que son valiosos, valiosas, que merecen una posibilidad, merecen estar de manera distinta, empezar a relacionarse de manera distinta. Sabemos que el encuentro con uno mismo no siempre es fácil, porque encontrarnos con nosotros mismos o nosotras mismas es mirarnos y mirar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestras carencias, que muchas veces no lo quisimos ver. Y por eso fuimos al encuentro del consumo o de la sustancia que hizo que se tapara eso que nos estaba haciendo sentir una necesidad. Sabemos que el consumo es consecuencia de, no es el primer problema dentro de las chicas y de los chicos. Entonces, el primer vínculo a sanar o a restablecer es con ellos mismos. En ese camino, en ese proceso, voy haciendo camino con otros. Y en esta revinculación conmigo me abre al otro, a la otra, que también está en este camino o está en este proceso que estoy intentando hacer. En esta revinculación conmigo mismo, también me abre a volver a revincularme con mi familia, que muchas veces mi familia me fue dejando de lado, me fue dejando a un costado. Y volver a revincularme con ellos también me produce temor, me da miedo, me desconcierta muchas veces, porque sabemos, por la experiencia y por el acompañamiento que por ahí venimos haciendo a lo largo de este tiempo, no siempre nos responden como quisiéramos. Y un gran problema o un gran freno que tenemos en el acompañamiento son los temores. Y en estos temores también tenemos que ir haciendo que nos reconciliemos, que vayamos encontrándonos con estos temores para poder después revincularnos con el otro, conmigo mismo, con la familia, con la comunidad, con el espacio que me recibe. El amor es un elemento importante, es más, es lo troncal para poder recrear los vínculos. Por ejemplo, el que se siente amado, se siente valorado. El que se siente amado es capaz de descubrir las potencialidades, los valores, las virtudes, las cosas lindas que tenemos. Hacer sentir al otro valioso me parece que está en una de las herramientas importantes dentro del acompañamiento. Yo cuido al que es valioso. Poder reconocer a cada piba y a cada pibe como ser único, valioso, importante, creo que posibilita y habilita al otro a poder encontrarse con uno, con uno mismo, con la familia, con la comunidad, con la sociedad. En la medida en que yo me voy despertando, voy despertando mi ser único y repetible, se me van abriendo un abanico de posibilidades para encontrarme con otros. Yo en este tiempo que llevo caminando con las chicas y los chicos en los hogares del Buen Samaritano, he aprendido, no digo que ya soy paciente, pero he aprendido a ser un poco más paciente porque creo que la vida tiene su tiempo. Así como Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros, la vida de cada pibe y de cada piba también tiene su tiempo. Entonces es importante poder hacer este proceso de acompañar sin avasallar la vida del otro, respetando la vida del otro, pero sabiendo que queremos algo distinto. Cuando somos capaces de acompañar a que puedan encontrarse, hacer una experiencia de vida distinta, sentirse amado, sentirse sostenido con otros y con otras, uno es capaz de elegir. El chico que está en la problemática de consumo está cerrado. Es la experiencia que tenemos. Se va cerrando sobre sí mismo y no es capaz de ver, ver más allá. Se queda cerrado en esa problemática. Entonces el camino de encuentro, de acogida, de recibirle como viene, nos habilita y nos posibilita poder recrear vínculos distintos y hacer familias. La dinámica de los hogares es de internación. O sea, vienen, se quedan viviendo con nosotros en los distintos hogares que tenemos. Hay distintas, como distintas fases que van por las cuales van pasando. Y están, bueno, el proceso, no hay un tiempo estimativo de proceso. O sea, depende de cada uno de los chicos y de las chicas en el proceso que necesitan para poder hacer el tratamiento. Sí, están con nosotros las 24 horas del día, con acompañamiento las 24 horas del día. Hay un equipo interdisciplinario que trabajamos juntos. Y, bueno, se comparte la vida con ellos todos los días y todo el día. Fuimos cambiando, recibiendo a los chicos como personas que necesitan su acompañamiento y sin pretender cambiarlos, sino que ellos fueran creando esta autonomía. Después que los recibimos como huesos secos, que les damos el recibimiento, el alimentarlos, el fortalecerlos, hasta que ellos de a poco empiezan a tomar conciencia de lo que quieren hacer, hacia dónde quieren ir, empezar a hacer sus proyectos de vida, sus frustraciones, sus miedos a enfrentarse a las cosas que dependen mucho de nosotros y hasta dónde vamos nosotros en este punto, ¿no? Que sin darnos cuenta también cometemos el error de la superprotección y tomar decisiones por ellos. O sea que también fue un momento muy difícil de nosotros hacer cambios. Nos remueve mucho la vea interior de uno en su interior con respecto a cómo encaramos nuestras vidas y ir aceptando al otro como tal. Es en esa relación que nosotros nos planteamos con los chicos. Ese vínculo que tratamos de crear es desde dónde nosotros nos paramos, desde dónde nosotros lo recibimos sin pretender los cambios. ¿Estamos todos de acuerdo en que acompañar la autonomía es acompañar desde el otro, no es de la expectativa de uno? Nosotros no. Quería que hagan eso. No estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que es acompañar desde el otro porque exige un esfuerzo de salida, pero es acompañar desde nosotros también. Nuestra propia expectativa está en juego. ¿Alguno quiere que los pibes sigan poniéndose cuando vienen a la casa? ¿Alguno quiere que siga? No, no jode. No podemos ser mentirosos en eso. Porque si no ponemos en claro nuestras propias expectativas, tampoco podemos hacer acompañamientos a la autonomía. Entonces, a todos nos jode ver que el pibe está roto y está entrampado. A todos nos jode descubrir que nosotros estamos rotos y estamos entrampados también. Por eso decimos, ahí es donde ponemos en juego las dos expectativas. Entonces, desde eso, bien plantearon las chicas el encuentro que sana a las dos partes, a la comunidad entera. Nosotros no trabajamos desde el vínculo bilateral nomás. Trabajamos comunidades que se van construyendo. No pensamos una construcción del otro. Pensamos una construcción de nosotros. Pensamos una construcción que tiene una intencionalidad nuestra, que yo no quiero ver entrampado al otro, no lo quiero ver roto. Y voy a hacer estrategias que me vayan ayudando a que el otro no esté entrampado. Y al mismo tiempo voy a hacer estrategias para salir de nuestras propias trampas. Digo, no creo una inclusión del otro. Creamos condiciones, tenemos que laburar en condiciones socioambientales, familiares, vinculares, que nos integren a todos. Nos permitan el todos adentro. El todos podemos ir superando tramos. Un encuentro profundo, un encuentro que tiene que poner en sintonía los deseos. Deseos que están detonados. Por otro lado, no pude tomar el mate. El otro punto es la propuesta. Tenemos una propuesta. Porque está nuestra expectativa en juego. Y porque la propuesta invita a que el otro también se descubra único e importante. Como nosotros nos descubrimos únicos e importantes. Y por último está el proyecto, los proyectos de vida. Nuestros tiempos y nuestra ansiedad y nuestras ganas, nuestros deseos de verlo bien, de verlo armado, no tan desarmado y tan roto, tan en hilachas, hacen que pongamos expectativas y no podamos esperar el tiempo de ellos. Por ahí no es el tiempo que terminen sus trayectorias educativas, que se inserten laboralmente, sino que hay que esperar. Y en este sentido es interesante este concepto de espera paciente. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a los proyectos, esta construcción del proyecto, que debe ser una construcción singular de cada uno de los pibes que pasan por calle Belén, en nuestro caso, tienen sus expectativas, sus deseos. Y no es un único proyecto que nosotros pensamos para ellos, sino que simplemente abrimos el abanico de posibilidades y que ellos puedan ir de acuerdo a sus deseos eligiendo este proyecto, esta proyección hacia el futuro, hacia lo social. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con el ir construyéndonos nosotros a partir de ese proyecto, tanto nosotros personalmente como nosotros como equipo. Porque a partir de las necesidades y de las cuestiones que van surgiendo, nosotros vamos aprendiendo. Y en esto que decía Kike, esta dialéctica de no pensar que nosotros salvamos al otro, sino que en realidad tiene que ver con esa construcción donde ellos también nos aportan a nosotros y a la vez esto se hace extensivo a lo social, a la comunidad, tanto al barrio como a la sociedad en general. Es toda la comunidad, es toda la estructura, pero el pibe concreto viene explotado, viene explotado en su deseo, viene roto por muchos lugares, viene a veces con un deseo tan debilitado que hasta encontrarnos con esa búsqueda que queremos proponerle de buscar hacia adelante, de mirar, tenemos que tironear muy suave tratando de buscar interpelarlo. Digo, no lo puedo dejar en la cita. Llegó, a veces lo salimos a buscar. Y en ese darnos lugar o en ese haber llegado, ya hay una primera señal de que hay un deseo de más. Pero nosotros tenemos que tironear más. Si no tironeamos y lo dejamos parado ahí, sigue igual. Y entonces yo soy un mero espectador, lo sacrilicé. Es sagrado, listo, no puedo tocar su vida, la miré pasar. Y lo cierto es que no, nosotros no queremos dejar pasar la vida, queremos construir con él. Si queremos hablar de que todos somos necesarios, tiene que haber una espera necesaria. Te necesito mañana para que continúes con esto. Algo te está esperando. A veces es algo concreto. Estoy armando una artesanía en madera y mañana la tengo que continuar. Y después es un servicio a mí, al otro. Y después es descubrir que nuestras manos van construyendo sociedad de todos, comunidad de todos. Entonces, esto es la propuesta atenta y constante. Y la espera del tiempo no significa no proponer, no significa no tener claro que yo no quiero para ese pibe lo que está viviendo y que el pibe probablemente tampoco lo quiere. Pero que tenemos que primero ponernos en mismas perspectivas de deseos. Si nos desesperamos en esto de seguir tirando, la trama se destruye. Entonces, es así como muy mínimo, es una tensión mínima y hay un hilo muy finito donde tenemos que estar jugando para que no se rompa la trama, pero a la vez que con esa hilacha podamos construir una trama nueva. Queremos todo del pibe, porque el pibe está llamado a todo como cada uno de nosotros. Tenemos evangelio adentro. Sabemos que Dios quiere todo de nosotros. La vida se abre camino porque Dios quiere la vida. Esto lo tenemos clarísimo. Entonces, eso lo tenemos claro. Por más que después no vayamos con el pibe que se ponga a rezar con nosotros porque si no, no viene. Por ahí no pasa por ahí, pero pasa por vivir con esa esperanza el evangelio. Tenemos nuestras propuestas de misa, de gay, que son muy libres. Pero digo, más allá de eso, tenemos claro que esta era la propuesta de Jesús. Y por eso sabemos que esto que contaban las chicas tan cierto, el amor es central en esto. No podemos acompañar autonomía sin vínculo que ama. Porque ahí es donde la vida cobra sentido. Nosotros decimos, el corazón marca los sentidos y la cabeza las estrategias. Esa autonomía es poder, como decía ahí, reconstruir los vínculos con los demás. Es romperlos y volverlos a construir de otra manera. Y vamos a traer toda la jornada a esta charla. Brenda fue genial. Brenda dice, no es dejar de consumir, es aprender a vivir. Esto de aprender a vivir es reconstruir estos vínculos. Es empezar de cero. Nosotros somos conscientes, el pibe no es el que está roto. El que está roto es la sociedad. Somos nosotros rotos también. En la medida en que nosotros reconstruimos un pibe, nos reconstruimos a nosotros y tenemos que reconstruir la sociedad. Entonces, cuando yo pienso un proyecto para ese pibe, no lo encierro. Lo tengo que proyectar a una sociedad posible. Brenda fue genial en eso. Porque dice, bueno, recibir la vida como viene. No, papá, vení a buscar. Estoy en el barrio y quiero que me busquen. Esto fue maravilloso. César, otro capo. Dice, hablaba de grupos terapéuticos. Yo me acordaba, hablaba con Claudia y digo, bueno, me sonó mucho a grupo operativo de Pichón Rivier. ¿Y Pichón qué hacía? Digamos, esto. Cuando hay un grupo operativo, el grupo operativo cambia. El plus grupal. Ahí está. Muy bien. Digamos, el tipo entendía que las relaciones individuales no son uno a uno. Que en la medida que yo reconstruyo una relación individual, voy reconstruyendo todas las relaciones. Diana le pone el centro de la espiritualidad. Dice, y cuando habla de espiritualidad es presentar a Jesús. Todas las casas, en nuestro caso, tienen a Nuestra Señora de Luján, al Cura Brochero y Madre Teresa de Calcuta. Bien, entonces, todas las reuniones que nosotros hacemos ahí, yo llevo gente de otras cosas, nos reunimos en la casa. ¿Para qué? Para que estén con los chicos. Le hacemos pedir algo a la madre para que se los conceda. Entonces, se genera esa espiritualidad. Esto es central, porque si no, perdemos el foco. Pepe, entender que el derecho humano es un derecho a vivir en sociedad, digamos, entender que para vivir en sociedad tenemos que estar todos en esa sociedad. Digo, cuando nosotros, yo doy clase y digo, bueno, nosotros estamos acostumbrados que hay un 30% de pobres. Pero está mal. O sea, es rechoto que hay un 30% de pobres. Estamos acostumbrados que haya pibe que se la reponen con la droga. Pero está mal. En la asamblea estuvo bueno el tema de hacerlo esto iglesia. Las casas tienen que ser de la iglesia. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando uno quiere meter las casas en la iglesia, ¿qué tiene? El problema con el obispo. Y está bueno que aparezca un problema con el obispo. Entonces, yo lo noté porque empezaron a aparecer problemas con el obispo. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Si el obispo no quiere firmar algo, digamos, hay un conflicto ahí. Digo, hay que discutirlo. El obispo tiene que saber qué pasa. Se tiene que enterar y nos tiene que firmar. Entonces, tiene que ser parte del proyecto. Entonces, está bien que haya problemas. ¿Se entiende? Porque el obispo es el principio de unidad de la iglesia. La charla de violencia estuvo excelente. A mí me encantó. Y yo retomé para esta charla la última frase, que no me acuerdo el nombre, de quien nos coordinó esa charla, porque fue una charla entre todos. Pero digo, encontrar un sentido a la vida vuelve tolerable la responsabilidad de la autodeterminación y constituye el núcleo de la acción social. Y yo digo, el sentido de la vida, la vida tiene sentido cuando se orienta al desarrollo de una comunidad donde un nosotros es posible porque todos nosotros tenemos garantizada la vida ahí. Entonces, tener garantizada la vida es encontrar formas de producción, familias, una nueva organización social. En última instancia, nosotros estamos llamados a encontrar formas. Yo que soy muy marxista, digo, modos de producción también, pero eso es mi formación, mi sesgo profesional. Pero digo, piénsenlo en este sentido. O sea, toda la vida, desde que me levanto, cómo trabajo, cómo aporto a la sociedad, digamos, eso tiene que ser para nosotros. O sea, que yo, si yo le descubro a un pibe, un laburo, ese laburo me tiene que cambiar a mí también. ¿Sí? Y me tiene que llevar a hacer otra cosa. La autonomía acompañada es un recibir, un ir a la búsqueda, un acompañar desde el otro, pero también poniéndolo nuestra expectativa en juego y construir juntos. No es bilateral, es de muchos. Y, por otro lado, esto nos tiene que llevar a el trabajo concreto, con situaciones concretas, donde nosotros tratamos de desarrollar, ¿qué? Proyectos de vida, los múltiples proyectos de vida, desde pequeños proyectos todos los días que ayudan a ordenar tiempo. Pero después también implica que no nos podemos quedar en lo chiquito de nuestra casa, sino que tenemos que salir a interpelar las instituciones sociales. Las instituciones sociales es eso que estamos acostumbrados, es instituido, que estamos acostumbrados a vivir de una manera y que lo interpelamos cuando sabemos que todos tenemos que estar metidos adentro y muchas instituciones nos ayudan a que todos estemos metidos adentro. Eso resume un poco toda esta idea que queríamos expresar desde Calle Belén. Algunos sí se han podido restablecer, ir, algunos vuelven, pero bueno, básicamente en mi caso la autonomía está muy ligada al consumo. O sea, ellos no logran esa autonomía y sienten incluso hasta a veces la comodidad de tener un lugar donde poder ir a comer, charlar y demás. Si nos aferramos cuando, obviamente nos dicen, podemos hablar con ustedes o con usted o con quien esté en el lugar. Y es por ahí uno de los puntos que más nos preocupa, hasta dónde ellos van a estar, porque tampoco podemos darle un plazo. No, o sea, no le podemos decir, tenés tres meses y te vas. No. Hay algunos refugios que funcionan así. En Cipolletti abrió hace poco uno de mujeres en situación de violencia y bueno, es un plazo de cinco meses y yo pensaba, ¿qué va a hacer esa mujer después de los cinco meses? Bueno, nosotros no tenemos plazo. Sí nos preocupamos cuando ya hay muchos que hace un año que están. Si bien el refugio hace un año y medio que funciona, hay gente que hace un año que está. Le hemos conseguido trabajo, han ido y recaen, porque robaron, porque no sé. Estoy hablando justamente de personas mayores, no de niños. Por eso es la autonomía de que nos cuesta tanto, nos cuesta muchísimo. El sostenimiento de esos trabajos o las ofertas laborales que nos hacen, muchas veces las tenemos que descartar, porque lamentablemente no están en condiciones. O no pasan las pruebas, estas famosas pruebas de, bueno, está bien, son cosas del mundo actual, pero no las pasan, lamentablemente no las pasan. Igual nosotros seguimos apostando y seguimos y seguimos y seguimos. Y es la única manera que tenemos de acompañar. Cuando se van es el mayor logro, igual que cuando aceptan un tratamiento, que de alguna manera también es una autonomía vista desde el refugio. Aceptan un tratamiento, acompañamos todo el tratamiento, ya sea en otro lugar, en otra ciudad. Y esa manera, eso también es una manera de autonomía. ¿Qué tipo de autonomía trabajamos en los centros barriales, en el hogar de Cristo? ¿Qué autonomía? ¿Autonomía política? Cuando hablamos de autonomía política hablamos del territorio, de su barrio. ¿Cómo la persona, el pibe, la piba, vuelve a su barrio? ¿De qué lugar? ¿Cómo acompañamos ese proceso nosotros con ellos? Que es la parte más difícil. Hablaba ella, ¿no? De que te dan cinco meses y te tenés que ir. Nosotros tenemos una mujer de 38 años que está hace un año y medio, y otra que está hace dos años, en diferentes instancias de la casa. Y nos hace súper difícil el poder empezar estrategias para que pueda arrancar, ¿no? Y dentro de todo eso, esa autonomía la vamos laburando, y a veces nos quedamos engrampados en lo emocional. Y yo pienso que ahí está lo emocional, cuando hablamos de que es familia grande, porque a las personas que se acercan le decimos, sí, es tu familia. Pero después cuando se va, ¿qué pasa con eso, no? Como que de lo emocional lo enganchamos, y después lo tenemos que dejar ir. La persona puede volver millones de veces, sí. Pero creo que queda ahí como un apego tan fuerte, que nos cuesta también trabajar y poder verlo. El tema es cuando lo vemos. Porque cuando lo vemos es cuando se pegó el palo. Y cuando se pega el palo, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de relaciones y cómo nos vinculamos? ¿Qué creamos? ¿Qué construimos? ¿Qué desconstruimos con ellos? Sería, yo pienso que en esa parte de la autonomía arranca del momento que la persona pisa el lugar. Y esto es 50 y 50. Cuando hablamos nosotros de la entrevista que hacemos a veces con Juli y de las personas, es, bueno, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Qué podés hacer? Y esperar. Esto, ¿no? De la espera. Bueno, esperamos a ver qué onda. Bueno, para mí, el todo ese, por ahí viene para mí el tema de la autonomía. Y es un gran desafío. Dos cosas. Una, no cambiamos la dependencia de la droga por la dependencia de la casa. Esa es la primera tensión. La segunda tensión, cuando la autonomía no significa que lo sacamos de la vida de la casa. Digo, cuando uno piensa, se va, digamos, como para recuperar, ¿no? Digamos, ¿cómo vamos a laburar esa autonomía de la casa, ese irse de la casa? O sea, siendo referente también de la casa. Digo, no, 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 esta tensión, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, no queremos que se quede eternamente, pero por otro lado, no queremos que se vaya, ¿sí? Esta cuestión, porque es la idea de construir con él otra cosa. El equipo con él, otra cosa. Nos gusta a veces alguna metáfora que la usamos en familia grande, que es familia. Y en una familia, vamos a agarrar la familia típica o tipo, para que no... Porque es más fácil, no más. Digo, cuando papá o mamá ven que se va el hijo a cierta edad, tiene el mismo tironeo. Digo, querría que haga lo que uno hubiera hecho. Y este tironeo es simplemente, dejas la puerta abierta, porque siempre que venga a comer lo disfrutás, como papá. Pero a la vez, tenés que dejar que haber generado algunas construcciones juntos, con la esperanza, con la fe y con la confianza, de que él puede construir nuevos lugares con esto que lleva de tu familia. Entonces digo, su nueva familia. Y su nueva familia que no te sacó a vos como familia, sino que creó un nuevo espacio. Entonces, a veces, nosotros estamos tratando, porque nos cuesta un montón, y creo que esto pasa en nuestra experiencia, de trabajar esto. Es decir, nosotros, cuando alguien se va, no se va de la casa. Genera un nuevo lugar de construcción. Y es nuevo referente de construcción. Y nuestro sueño, en realidad, es que vaya siendo tipo virus, que llegue a un lugar y arranca algo nuevo, con nueva creatividad, pero con esa impronta, esa mística de familia, de evangelio que nosotros tratamos de transmitir. Evangelio, ¿qué es esto? Es esperanza en la vida, la vida le gana la muerte. Yo estoy trabajando desde hace tres años con el pueblo huichi. Desde hace muchos años estamos vinculados con el pueblo huichi. Ellos no hablan de autonomía, sino que hablan de reciprocidad. Me parece que es superador de esto que estamos queriendo explicar. Porque siempre la autonomía tendrá un elemento de, bueno, pero es lo que yo quiero. Y la autonomía hará referencia a lo individual y donde lo comunitario, lo colectivo, se diluye. Entonces, me parece que estaría bueno quizás darnos un tiempo para ver si podemos, no sé si será la reciprocidad u otro término, pero la autonomía no me termina de cerrar. Y yo sentía que a todos les pasaba lo mismo, ¿no? Teníamos que ponerle tantos otros términos que algo nos pasa. El ruido de la atención también está bueno. Está buena reciprocidad, está buena autonomía. Hay una experiencia que la hemos visto mucho en los hogares, la barca de experiencias de África, que a veces contaban esta tensión de lo comunitario y lo individual. Esta cuestión de cuando lo comunitario a veces también puede, sin querer, barrer lo individual. O sea, sos en la comunidad, pero cuando salís de la comunidad no sos nada. Entonces, digo, creo que tenemos que trabajar con las tensiones y con los ruidos. Digo, está este ruido. La autonomía, si la tomamos como solo lo individual, tenemos un problema. Y la comunidad, si lo tomamos como el único espacio de la vivencia, también es un problema, me parece. Entonces, creo que tenemos que trabajar con las tensiones y los ruidos y no acabar el ruido, simplemente porque eso es lo que da la creatividad de las prácticas, me parece. Soy porque puedo ser con el otro. Y como uno se enriquece con la mirada de cada persona que nos toca la puerta y la abrimos y que lo acompañamos de ese día hasta siempre, digamos, hasta lo que el otro y nosotros nos podemos permitir. Esto de la autonomía también es con límites. Es límite del respeto que el otro todos los días nos muestra hasta dónde y hasta dónde yo puedo. Sobre todo esto que me quedó mucho de lo que vos decías, amar. Cuando uno demuestra sinceramente el amor profundo hacia el otro, ahí empieza un camino. Poder lograr desde nuestro lugar mostrar que esencialmente somos buenos, que todos tenemos algo que es muy bueno y que podemos ayudarlo a que esto vuelva a brillar. Y si nunca brilló, puede brillar y puede ser muy importante para resignificar la vida. Algunas experiencias concretas quizá de cómo acompañar ese proyecto de vida. En algunos centros barriales yo vi que hay prioridades que se les proponen, ciertas prioridades para ir trabajando objetivo a corto plazo. Se las acompaña con un diálogo personal y también con un momento de intercambio comunitario. Entonces donde cada uno va compartiendo cómo va avanzando en los objetivos que se ha puesto. No sé si ustedes tienen alguna experiencia así, parecida de cómo acompañar. Como dije al principio, tenemos etapas. La primera etapa que es de internación, más de estar dentro de la comunidad, que llevan varios meses. Después se pasa de comunidad, donde los chicos ya empiezan a tener como una revinculación más directa con la familia, que empiezan a salir y en un tercer momento se acompaña ya todo el proceso de salida afuera con trabajo. Y en ese trabajo ya se va gestando un proyecto de vida personal y laboral. O sea, se le acompaña en todo esto, de ir haciendo prioridades en sus gastos, en sus elecciones, en cómo ir poniendo, haciéndose nuevamente sus casas si no tienen, o poder instalarse con su familia consiguiendo sus cosas personales. O sea, los proyectos de vida sin duda se van gestando desde ellos y se les va acompañando con lo que cada uno va presentando. Hay proyectos de trabajar en el comedor, de trabajar, acompañar la casita donde están los niños, donde también se les va despertando a ellos otras inquietudes y cosas que de repente no se veían en determinada área y que les gusta. Está el centro de formación con distintos talleres, de carpintería, computación, herrería, panadería. Y están los cursos, aparte de estar los talleres, están los cursos donde se va enseñando. Y eso se hace desde el primer momento que ingresan los chicos. Nosotros hicimos una primera estrategia que nos funcionó muy bien y después la perdimos por la dinámica diaria que nos comió el incendio. Por eso a veces está bueno repensarlo y nos vuelve a ubicar. Habíamos hecho un cuaderno de sueños donde se proyectaban a dos años y después cada día iban escribiendo cómo se iban acercando a eso ese día y cómo se alejaron a eso ese día. Y después cada tanto era compartirlo, lo que quisieran, y evaluándonos y descubríamos que se iban repensando sueños. Que lo que pensé hace el primer día no es lo que quiero construir dentro de dos meses porque se va tironeando. Digo, esto estuvo bueno, estuvo muy bueno. Lamentablemente nos hizo agua en algún momento y tenemos que retomar este tipo de estrategias. Amén de eso decimos, también vamos pensando todo el tiempo algunas cuestiones como que nos obliguen a nosotros a generar espacios de proyecto de vida. Estamos muy acostumbrados a bajarles cuál es el proyecto de vida, a diseñarlo todos nosotros. Tenemos que ir logrando que nos reemplacen. Nuestra mayor alegría es cuando nos van reemplazando en acciones. Digo, yo daba un taller de algo y ahora el taller que propone uno de los chicos está mucho mejor. Siendo un educador de la casa con mucha más herramienta que yo en algún área. Y esto es lo que vamos aprendiendo. Lo hacemos muy mal porque a veces aceleramos el proceso, a veces lo retrasamos. A veces juntos, lo hacemos mal juntos. Tenía varias experiencias laborales. No era un pibe de la esquina, si bien terminé viviendo en la calle, pero no era de frecuentar, digamos, la esquina o los lugares de consumo habituales, digamos. Pero sí, bueno, tenía mi trabajo. Soy maquinista vial, trabajaba en máquinas viales. Hoy estoy trabajando en el hogar. Fui nuevamente convocado para trabajar en la casa de medio camino. Estoy como operadora a la noche. Yo creo que lo que nos sirve a todo adicto en recuperación es la posibilidad de poder elegir, de que nos dejen elegir y que nos dejen equivocar también. Se me había presentado un trabajo en una fábrica de cocina y elegí trabajar en la fábrica de cocina y dejé la espilla a la lata. Error, me equivoqué. Luego elegí trabajar en una marmolería. Y así pasaron dos años y casi tres. Y tuve una recaída. Enseguida identifiqué dónde iba a volver. Y no llegué a volver donde había vuelto antes. No llegué a la calle nuevamente. Ya tenía una pareja. Y bueno, me apoyó y volví al hogar. Y hice procesando la recaída. Yo he visto ya a varios compañeros, digamos, recaer y volver al hogar. Porque creo que hay un sentido de pertenencia. Y el hogar nuestro, al menos, creo que tiene algo en común también con el hogar de Cristo y las demás instituciones. Que es que siempre va a haber este amor incondicional hacia los que van pasando. Y seguir brindándole la oportunidad. Que a la base tiene que estar el amor. Tiene que primar. Porque eso es lo que permite en el vínculo con el otro la transformación. Porque el amor es el que nos permite estar más allá de que sabemos que muchas veces los pibes con los que trabajamos recaen. Como nosotros también, en otras cosas también tenemos nuestros vagones, nuestras idas y venidas. Y así como la base tiene que estar el amor, también tiene que estar la alegría de saber que vamos a esos ambientes difíciles con una buena noticia proponiendo, proponiendo algo. Proponiendo ponernos a la par y laburar juntos para una transformación conjunta. Pensaba a propósito o a raíz de este pasaje tan bonito del Evangelio, en el pasaje de la transfiguración. Cuando Pedro le dice a Jesús, Maestro, qué bien que estamos acá. ¿No querés que hagamos tres carpas? Y entonces a veces el hogar te invita como a quedarte en la carpa armadita. Y sin embargo, después pensado desde otro pasaje bíblico también, desde otro bonito pasaje. En el encuentro de Jesús con María Magdalena, cuando María lo reconoce a Jesús, como su Señor, como su Salvador. Hay un pedido expreso de Jesús. Cuando Jesús, cuando María se aferra a los pies de Jesús, el mismo Jesús le dice, no me retengas. Entonces, este Jesús que descubro en el hogar, gracias a las herramientas que el hogar me fue brindando, no es para ser retenido. Este Jesús es para ser compartido. Y cuando vos lo descubriste y realmente te transformó la vida, vos mismo después sos el que saliste a buscar a otros. Y ahí el proceso de tu autonomía, el camino de tu autonomía, quedó resuelto. Porque descubriste que sin el hogar no es mucho lo que podés hacer. Necesitas, gracias a esas herramientas que te brindó, necesitas de alguna manera volver al hogar para devolver lo que así se te brindó. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, genial. Porque empezó, digamos, la posibilidad de ser acompañado me dio la posibilidad de elegir. Primero dijiste, ser acompañado y después elegir. Y eso es lo que vos estás devolviendo. Digamos, poder acompañar y dar la posibilidad de elegir. Pero esa posibilidad de elegir siempre está condicionada por lo que nos pasa como sociedad. Entonces ahí quiero retomar la apreciación que estuvo muy piola de la gente de Novak, de Quilmes, que no está. Pero digo, ¿qué pasa cuando tiene que volver al barrio? Porque yo, a mí, la experiencia del hogar de Cristo me transformó, pero no transformó el barrio. Bueno, tendremos que pensar, tendremos que empezar a pensar cómo empezamos a transformar los barrios de donde vienen nuestros chicos. Cómo empezamos a transformar esas realidades. Porque también ese es nuestro problema. Digamos, no nos podemos hacer cargo de ese problema, ¿no? Digo, eso está claro también. Digo, hacer cargo de decir, no, tu problema te tenés que hacer cargo. No, pero tenés que hacerte cargo en el sentido de ponerte a trabajar en esos problemas.